El estudio de percepción que realizamos en Colombia con respecto al proceso de vacunación muestra que el 49% de los encuestados conoce el Plan Nacional de Vacunación y el 51% no lo conoce. Algo muy importante, el 69% de las personas con nivel socioeconómico alto son quienes más conocen este plan y el 57% de los entrevistados con nivel socioeconómico no lo conocen. El 30% de los encuestados conoce los pasos que debe seguir para poder ser vacunado y el 39% ya consultó en la web Bivacuna cómo lograr su turno y postularse para la vacunación, principalmente los mayores de 80 años. El 66% conoce en qué etapa de la vacunación nos encontramos. En cuanto a las entidades, personas o fuentes que generan confianza sobre la información del COVID-19, las universidades, la academia, encabezan el Estado con un 56%, seguidas de la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Lucía Ospina, con un 49%, y el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, con un 47%. Caso contrario, sucede con el portal Mi Vacuna y Coronado, que generan desconfianza en el 38% de los encuestados.